...es el padre brasilero, 37 años, 1 metro 89, cumpliendo su sueño. No soy usted, ese que va por las noches cantando con él. ¡Ay, mira atrás! Llegó el grandote como siempre, siempre por atrás, apareció el grandote. ¡Qué venido, el histórico jugador! Yo no vengo a hacer nada de otro mundo y no vengo a hacer nada raro. Soy nueve diarias, tengo bien claro mi laburo cual es y lo realizo de la mejor manera. ¡Aplausos! ¡Llegó el aplausos! ¿Quién podía hacer sino él? ¡Atlas! ¡Comienza a ganar el partido! ¡Llegó el aplausos! Escuchando un poco la mona, estuvieron bien, ahí ya se ganaron una gran parte mía. Bien, y era un poquito, ¿no? También más allá de todo, me imagino que lo que estás viviendo en estos días, desde esa vuelta y esa charla que tuviste tanto con el presidente como el técnico, también un poco es, digo, este momento empezar a disfrutar, ¿no? De otras cuestiones. Sí, mirá que estoy intentando aflojar, pero la gente se encarga de que no pase. O sea, la repercusión que hubo con la gente, por ahí cuando terminé en el vestuario, agaché la cabeza y dije, loco, me la pasé llorando. Entré a la cancha y parece que entró un hincha, no entró un jugador. Me acordaba lo que había hecho con Poncio después en el vestuario, ¿viste? Y digo, Wilson, hiciste bien lo que hiciste, ¿entendés? Porque pasó todo, digo, ¿qué se viene ahora? Porque, o sea, si vos me preguntás qué hubiese pensado antes, yo pensé entrar en la cancha, juego cinco minutos, termino el partido, voy a ver el puñadito de hincha de Atlas que estaba en un rincón, saludaba, y ahí se terminaba todo, el otro día laburo a seguir estudiando, y eso era como lo que yo tenía pensado que iba a pasar. Y de pronto la vida te pega un cachetazo así, te dicen, mirá lo que se viene. Claro. Y la gente, no sé, la gente es maravillosa. Cuando yo me preocupaba, digo, che, me la pasé llorando, después llegué al laburo y tenía un compañero de laburo que va todos los días ahí al puesto donde estoy yo, y apenas me vio, se largó a llorar, me dice, che, loco, me hiciste llorar, y no me puedo aguantar, y quiero llorar, y quiero que me abrace, decir, no soy Poncio, pero abrazá, abrazá, me decía. Así que Mariano, si está escuchando, me hizo pasar un momento de nuevo con un compañero de laburo por esa situación. Y después en las redes también, la cantidad de gente, te puedo llegar a decir que he recibido más de mil mensajes de gente que diciendo, loco, me hiciste llorar con mi viejo, o lloré con mi hijo. Un pibito de 13, 14 años me escribió y me puso, Wilson, ahora entiendo a mi papá, me puso ese nene y me partió. Y después, hice llorar un par de mujeres también, lloraron las mamás, lloraron un par de señoras grandes, que decía, que te ponen, viste, anduve con mi hijo por todos lados, viste que las mamás muchas veces hacen un rol de padre, así que hubo un par de mensajes de esas mamás que hicieron el rol de padre acompañando a los hijos de la cancha y sabiendo lo que es el sacrificio del hijo. O sea, lo que se despertó en el argentino fue algo que me encantó, porque como que el espíritu del jugador sacrificado, del jugador de barrio, del jugador amateur, del jugador del ascenso, está despierto y habló y se vio un poco reflejado en mí. Así que esa parte me pone muy contento. Sí, además la emoción, sumándote algo, nosotros hablamos el día anterior acá en el aire cuando estabas paseando por Salta antes del partido y al día siguiente, que fue antes del partido, ya tenía más de mil reproducciones la entrevista que habíamos hecho y todos empezaban a preguntar y a pedir, y se generó alrededor de todo lo que fue. No sé si por esta cuestión del representante del jugador del ascenso, porque hay mucha gente que no sabe lo que es el ascenso, hay muchos mitos alrededor del ascenso y todo lo que implica, pero sí me parece que por lo menos en todas esas mamás, en todas esas personas que se emocionaron, quedó representado un poco de lo que es el fútbol. Porque muchas personas que incluso, a ver, a uno le pasa, y cuántas veces te han dicho, pero son 22 tontos corriendo atrás de una pelota, y yo a veces intento decir como que en realidad el fútbol es mucho más que eso. Y ahí sí quedó representado, que el fútbol es emoción, es sacrificio, es todo lo que uno hace para llegar a conseguir un objetivo, y quizás lo tuyo fue mucho más que un objetivo, algo que quizás nunca se te hubiese cruzado por la cabeza, pero algo, creo que hasta incluso, no sé si a los hinchas de Boca, pero incluso a muchos hinchas, al hincha genuino de fútbol le hubiese gustado ver. Totalmente, totalmente, o sea que fue algo que rompió la barrera de las camisetas y de los colores. Mucha gente me escribió, bueno, la minoría también me escribió, me escribió diciendo, loco, te felicito por lo que pasó, o sea, me siento reidentificado, y esas cosas así, o sea, la gente es maravillosa, y si se le despertó eso es porque la llama de ese fútbol puro, de ese fútbol genuino, del fútbol, por ahí como digo, sin mirar viajes a Europa o millones de dólares, ese fuego está vivo, y lo mejor que me pudo pasar fue darme cuenta que el argentino está ahí, y que todavía lo vive y todavía lo siente. Y despertás también, más allá de este cariño de la gente, mucha ilusión también en chicos, como decías vos, lo escuchamos en el audio con la mona de fondo, de tus colegas, de los chicos que juegan en el ascenso, que tienen que salir a laburar durante el día también para ir a entrenar, y mucha gente también se comunica con nosotros a través de las redes, tenemos a un colega, mirá, Matías Juez, que dice, decirle que le mando saludos, jugamos juntos en Atalaya, acá en Córdoba. Mirá, Atalaya, él te está hablando cuando teníamos 14, 15 años, más o menos te está hablando, y qué lindo que se acuerden de eso, porque, o sea, como venía con tu amigo subiendo en el ascenso, el compañero de ustedes le contaba, he intentado hablar con todos los medios, con todos sus colegas, porque quiero que llegue el mensaje hasta el último, y que se entere la gente, ¿me entiendes?, de lo que hacemos. Somos los que, yo te tengo que explicar que el fútbol para mí es necesidad, ¿me entiendes?, el fútbol como que me completa como persona, como ser humano, me hace falta el fútbol, y no me hace falta que me dé millones ni que me lleve a Europa, a mí me hace falta jugarlo, a mí me hace falta vivirlo, y como yo hay mucha gente, ¿me entiendes?, y esa gente habló, y esa gente, aunque más que uno me dijo, no lloré tanto, perdí un poco de respeto, me respetan un poco menos ahora en el potrero, después de esas lágrimas, ¿me entiendes?, pero no hubo uno que no me felicitó, camino por la calle y te piden un abrazo, o te dan la mano medio como que si te quiere, abrazame a mí también, no soy poncio, pero, ¿viste?, pero no sé, lo que pasó con la gente fue maravilloso, y me encanta que haya pasado eso, por el tema de que digo, no soy el único loco, ¿me entiendes?, ahí somos los más, porque el otro día estaba hablando con una persona que sabe esto de encuestas, o sea, tan solo el 3% del 100% de todos los jugadores llega a primera, o llega a firmar un contrato, o le va bien, entonces, si tan solo el 3%, hay un 97% atrás, ¿me entiendes?, y ese 97% habló, y somos los más, por ahí lo que no llegamos, ¿me entiendes?, pero no quita que no sientamos el fútbol de la misma manera, no quita que no lloramos, que no sufrimos, que no nos alegramos, que no gritamos un gol como si fuera en un mundial, es lo mismo, ¿me entiendes?, tan solo que tenemos que hacer algo extra, para seguir satisfaciendo esa necesidad que nos hace ser. Y es también lo que quizás a uno lo llevan a pensar, nosotros de acá tenemos una campaña, que queremos que vuelvan los visitantes, porque esos sentimientos son los que representan el que realmente va, compra una entrada, paga su abono, o está todo el tiempo queriendo ver el fútbol, porque es eso, es ese sentimiento, es el ir, el estar, el alentar, el apoyar, más allá de todo, digo, y eso también termina, o quizás todo lo que fue pasando a lo largo de esta semana, representa un poco lo que, digo, lo que el hincha genuino quiere. O sea, somos los que, somos los que mantenemos el fútbol de primera, somos los que pagamos las entradas, somos los que compramos las camisetas, ¿me entiendes?, somos los que compramos la camiseta en cuota, los botines en cuota, somos los más, somos los que tomamos el bonde, y somos los que pagamos ahora, vamos a apagar el cable para ver los partidos, ¿me entiendes?, somos los más, o sea, que no merecemos ser escuchados, no merecemos tener nuestro lugar, y por eso te vuelvo a repetir, no me voy a cansar de ir a todos los lugares que pueda ir, para decirles que somos los más, que necesitamos ser escuchados, que necesitamos que nos den una mano más, y que no se nos haga tan difícil, ¿me entiendes?, o sea, te doy un ejemplo, estaba hablando con un amigo, los jugadores por ahí de primera, los jugadores profesionales, tienen la obra social, ¿me entiendes?, y yo no sé cuántos de la primera usan esa obra social, capaz que tienen una clínica en el patio de su casa, ¿me entiendes?, pero yo lo que estoy seguro, que al jugador del ascenso, esa obra social, estoy segurísimo que le hace falta, ¿me entiendes?, que por ahí tienen un hijo, o por ahí tienen la familia, y por ahí con ese viático, y más otra changuita, porque no pueden agarrar un laburo en una empresa, porque si no le corta el tema del entrenamiento, y todo eso, pero, te digo, y hablo un poco sin saber, pero sé que, sé que eso le haría falta, le haría bien, y no lo veo como que fuera algo imposible, que el jugador del ascenso, o por lo menos de la cuarta categoría de la D, tenga la obra social. Y Wilson, repasando quizás un poco tu carrera, tuviste una posibilidad, quizás estuviste cerquita ahí de profesionalismo, o de estar en primera, en el DIM, independiente de Medellín, que estuviste a prueba, cómo fue quizás esa experiencia, que bueno, que una de las, por lo menos de los videos que vimos, fue bastante especial para vos, y las palabras, por ejemplo, de Restrepo, el jugador colombiano, de mucha trayectoria también, buenas palabras hacia vos. Sí, fue algo muy emocionante, primero lo que me emocionó, que parecía Tinelli, o sea, los colombianos no sabían que era tan conocido en Colombia, me acuerdo que iba, estaban en el hotel, y había una banda de gente afuera esperándome, me asomaba al balcón y hacía, ¡guau! Y todo eso, ¡guau! Ví que firmaba esa autógrafa, ahorita, ¿no? Los nenes. Una cosa de loco, Colombia, o iba para un entrenamiento, porque se movían móviles en vivo, y un quilombo lindo, que yo tampoco estaba preparado, y fue lindo, fui por una prueba, por cuatro días, pasé la primera prueba, éramos varios, pasé la segunda prueba, pasé la tercera prueba, y tenía de técnico, tenía a Leonel Álvarez, y yo había pedido permiso en el laburo, por cuatro días nada más, ¿viste? Y ya iban quince días, y me dicen, bueno, de acá ya me llamaban, que tenía que presentarme de nuevo al trabajo, y allá me dicen, bueno, Wilson, volví a tu trabajo, acomodá todo lo que tengas que acomodar, y eso fue el mayo, y volvés a fines de junio, que ya firmamos, y ya te quedan el DIM. Bueno, volví recontento, ¿viste? Para organizarme con todo acá, y a las dos o tres semanas, Leonel Álvarez agarra la selección, con el bolillo goma, y ahí quedamos. Vino otro técnico con su gente, y todo eso, y bueno, y ahí quedamos, y me acuerdo que llegué acá un viernes a la mañana, y al otro día sábado jugué para atrás. Y ahí quedó lo de Colombia, pero igualmente es reagradecido, he hablado con tres radios de Colombia por el suceso este, y mañana también tengo que hablar por la gente, que la gente me hizo sentir muy bien, es muy cálida la gente, y la verdad que la pasé muy bien. En ese momento, Ricardo. Hola Ricardo. ¿Se escucha ahí? Bien. ¿Cómo, en ese momento, pero comunicó el mismo técnico Álvarez, o vino por otro lado, y cómo fue también de parte de Atras, esta situación, que igualmente es entendible, ¿no? Lo que ha sucedido. Sí, lo que le pasó a él, bienvenido sea. Y nada, me dijo el presidente, Wilson, mirá que, viste lo que iba, íbamos a volver allá, y pasó tal situación, llegó otro técnico, y nada. Y nada. A seguir para adelante. A seguir para adelante, que me he levantado de tantas situaciones, que, nada, o sea, fue una linda experiencia, no tengo nada que reprocharme, pero, son cosas del fútbol también, ¿me entiendes? Obvio. Y, y nada, y después, o sea, un poco hablando de eso, también tuve una situación linda, el día que, que me tocó, que me tocó jugar, y pasó lo que pasó conmigo, pero también viví algo un poco triste, porque, por ahí, le saqué la posibilidad a un compañero, ¿viste? Porque, yo entré cinco minutos, y también podría haber sido el lugar de otro, que, más allá que haya sido mi despedida, y todo, todo lo que rodea eso, pero también sé que le saqué un lugar a un compañero, para que entre ese partido, que venía jugando hace un año, o de pretemporada, con el club, y todo, y nada, tuve la posibilidad de, de, de a uno que se sentía mal, abrazarlo, y decirle, loco, te pido mil disculpas, tenés 22 años, ojalá que te van a venir mil cosas mejores, y te pido disculpas, porque, él me dijo, no, no tiene nada que ver con vos, yo sé que no tiene nada que ver conmigo, desde el punto que me lo digas, pero, también sé que, que algo tiene que ver, y le pedí disculpas a mi compañero, porque son situaciones que uno, sobrepasan, o son cosas del fútbol, ¿me entiendes? Son cosas del fútbol, lo que me pasó en Colombia, yo vine re ilusionado, re ilusionado, y digo, listo, pum, me fui, contrato con Independiente de Medellín, y iba a estar re bien, y pasó lo que pasó, pero son cosas del fútbol. Sí, lamentablemente, son, son las cosas con las que uno se encuentra, en el día a día, y lo que también te hacen formarte, y hoy estar parado donde estás, porque así es el fútbol, como vos decías, hay un 97% de, de personas que no llegan, y, y uno a veces, pudiendo caminar en los pasillos, hablando con, con gente que está metida en todos los clubes, la gran mayoría de los representantes, no han llegado a jugar, y, y hay muchas personas que no, no implica siempre que llegue el mejor, sino el que más puede aguantar un montón de situaciones, y eso también es el fútbol. Totalmente, todo eso envuelve, algunos están los que perseveran, los que tienen la pizca de suerte, los que tienen el contacto, y no siempre llega el que mejor juega, hay un par de cosas que también ayudan mucho, y es parte del fútbol, hay que saber entenderlo, y, y es así. Pero estamos en comunicación, con, yo lo voy a presentar formalmente, y seguramente vos le vas a agregar el amigo, con Maximiliano Ambrosio, presidente de Atlas, que fue muy, partícipe, y actor fundamental, para, para tu vuelta, en el partido con River, así que los saludamos, buenas noches, Maximiliano, Clara Rosita, no te saluda, y acá lo tenemos a, a Wilson sentado al lado de nosotros. Buenas noches, ¿cómo les va chicos? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andas jefe? ¿Cómo andas Willy? ¿Todo bien? Bien, acá estoy, ahora sí estoy sorprendido. ¿Sí? ¿Te sigue acosando la prensa? Me tiene la corrida jefe, me tiene la corrida. Y bueno, no es para menos, fue, llamó mucho la atención, todo lo que les sirvió la semana pasada, y fue todo tan, tan genuino, tan, tan espontáneo, transparente, esas cosas, a la gente le llaman la atención, y bueno, esto no fue la excepción. Sí, así es, y además también un poco, pensándolo también, desde el lado tuyo, como presidente, también me imagino que le sirvió mucho a la institución, ¿no? Porque se volvió a hablar muchísimo de Atlas, donde quizás uno, uno piensa siempre en el, en lo que fue el reality, y después, a veces, alguno se queda pensando, ¿y qué será? ¿y cómo le estará yendo? Pero quizás volvieron también a, a una primera plana de nuevo. Sí, lo que pasa es que, eh, cuando vos jugás con un grande, como es River, eh, las cosas, eh, se, 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 se magnifican, y se multiplican muchísimo. Eh, nosotros el año pasado habíamos jugado contra otro equipo en primera, pero lo que, lo que generan en el fútbol argentino, Bucky River, es algo de otra dimensión, realmente. y cómo, a ver, acá nos contó la, la parte del, cómo fue el llamado, cuando, cuando quiso, Wilson se enteró que jugaban contra River, eh, cómo fue ese llamado cuando, cuando te dijo, presi, jefe, que como, como te dice, poder estar. Sí, antes de eso, había habido un, un mensaje mío, eh, preguntándole, eh, cómo se imaginaba la despedida, algo así como que teníamos que empezar a, a, a pensar en organizar el partido homenaje, no me acuerdo por qué se me había cruzado por la cabeza, eh, eh, pensar en eso, y la respuesta de Wilson fue, eh, cuando quiera, jefe, pero todavía yo no me retiré. Claro. Eh, o sea que, él, él en todo este tiempo, nunca se consideró un, un ex jugador, no se había retirado. Me contestó algo así como, cuando me retire, le aviso. Ah, así fue la respuesta. Por mi, por mi cabeza ya, ya estaba empezando a, a, a dar vueltas el, 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 el asunto este de la despedida. Y después se dio todo mágicamente, ¿no? Porque. Claro. Que, le, juguemos contra River. Y también que juguemos contra River, eh, que se haya pospuesto ese partido, porque quizás si, si, no, no quizás, seguramente, si se jugaba en la fecha preestablecida, que era durante el campeonato. Claro. Él, al no estar en la lista de Buena Fén, no hubiese podido jugarlo. O sea, que se alinearon todos los planetas, porque se pospuso el partido, este, el campeonato ya había terminado, el rival era River, Wilson es ciencia de River, ya veníamos hablando de la posibilidad del, del, del partido homenaje, y cuando él me lo propuso, yo ni lo ve, lo que sí atiné fue a, a decirle a hablar con el director técnico, porque ese tipo de decisiones, por sobre, el, el cuerpo técnico no las tomo. Me parecía una, una excelente idea, pero había que consensuarla. Y, pero el rata, inmediatamente, con la misma celeridad, reaccionó, y, y nada, no tardamos ni, ni diez minutos en tomar la decisión. Claro. Pero vos pensaste en un partido en general, digamos, nunca lo encuadraste, en lo que era un partido, digamos, del profesionalismo. No, 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 no lo había relacionado con, con un partido oficial, ni mucho menos con el de Copa Argentina, contra River, porque te repito, en ese, en ese momento, estábamos disfrutando el campeonato, y la fecha del partido contra River, era, era para mayo, en ese momento, estábamos en pleno, en pleno partido. Después cuando se dio así, fue bingo, ¿no? Porque se dio todo, se dio todo perfectamente bien. ¿Y qué significa para ustedes, el haber compartido vestuarios, cruzárselo en el club, y haberlo tenido a, a Wilson? Wilson fue, desde que empezó el proyecto, yo cuando empecé el proyecto, el proyecto poco conocía del fútbol, del ascenso, menos de la primera D, pero, el técnico, en ese momento, que ya había sido, decidido quién iba a ser el técnico, cuando empezamos, que era Néstor Retamar, cuando empezó a armar el equipo, me hablaba de, un tal Wilson Severino, Wilson Severino, que lo quería, que lo quería, y él se ocupó de, de convencerlo. En ese momento, Wilson era la, la, la figurita, difícil, de la, de la categoría. Y bueno, lo convenció, y, y bueno, yo creo que nos enamoró a todos, con, con sus goles, con su, con su liderazgo, con su, con su carisma, y un poco, como yo digo siempre, en todas las notas, ¿no? Creo que Wilson, Wilson termina siendo, el abanderado del jugador amateur, es el representante, de los jugadores amateur, digamos, de alguna manera, en, en el que se ven identificados, todos aquellos jugadores, que juegan, en una categoría amateur del fútbol argentino, pero también en el potrero, o, o en un intercantri, me parece que es, él, él resume todas esas características, eh, como él te decía, este vínculo trascendió, lo, lo futbolístico, y se transformó en, en una amistad, eh, a él le costó muchísimo, porque él era un parco, no, le costaba, soltar, se le costaba hablar, eh, pero bueno, después, eh, con el correr del tiempo, eh, fue entendiendo qué tipo de persona era yo, y que era lo que quería para él y para, y para el club, y se dio esa, esa relación, y volverlo a ver en un vestuario, el otro día, me dio, me dio mucha alegría, o en los entrenamientos previos, cuando preparamos el partido, me dio mucha alegría, porque, eh, noté como, qué positiva que era la influencia para con sus compañeros, ¿no? Que de repente hay chicos que no llegan a los 20 años, y, y bueno, él, él le saca 15, 20 años de diferencia, y desde su experiencia los puede, los puede asesorar mucho, y contener mucho. Claro. Sí, se fue haciendo al parque, pero recién hizo una autocrítica, que dice que lloró de más ahora. Y lo que pasa es que esos momentos, ¿cómo los contenés? ¿Cómo los dimensionás? Ya el hecho de estar jugando en una cancha con 25 mil espectadores, era un hecho novedoso para todos, no solo para los jugadores, para nosotros dirigentes también, el marco era muy especial, lo que estaba generando en la prensa el partido era, era, era excesivo, y bueno, yo creo que todo lo que pudimos haber imaginado antes, con todo eso nos quedamos cortos, con lo que fueron esos 5 o 6 minutos, desde que entró la cancha hasta que terminó el partido. Claro, sí, sí, y para, él cree que perdió el respeto de muchos jugadores con la lágrima, vos no estás de acuerdo, me imagino, ¿no? No, 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 yo creo que no. Inclusive te digo, que cuando salió la noticia de que habíamos decidido que Wilson se despida en este partido, algunos nos criticaron, porque lo tomaron no con la seriedad del caso, para mí tiene total seriedad, nosotros todo lo que hacemos en el fútbol de nuestro proyecto va mucho más allá de un resultado en los 90 minutos. Somos futboleros, queremos ganar todos los partidos que jugamos, queremos ascender todas las categorías que podamos, pero antes de eso, hay principios, hay valores, que son los que nos marcaron el camino, y ante una ocasión semejante de homenajear a un jugador que representó mucho para el club, ¿cómo lo vamos a dudar? ¿Y cómo podés faltarle el respeto a un jugador que se emociona y le sale el jugador de barrio y de potrero de adentro, en una reacción cuando tiene que enfrentar a sus ídolos, como por ejemplo el abrazo a Poncio? Yo creo que el que piensa eso se está equivocando. Sí, coincido plenamente. ¿Y en ese abrazo, en el vestuario, cómo lo viviste? Y eso, todo fue muy emotivo, todo fue con una carga emocional muy grande, me da la sensación que, bueno, yo siempre dije, yo siempre soñaba con la foto de la Vuelta Olímpica, obteniendo un ascenso con Wilson, con el Rata como jugador, con Reta como técnico, y el destino nos quitó esa posibilidad dos o tres veces. Ahora, bueno, se nos fue la cuarta final, esta última. O sea que son momentos que uno siempre se imaginó relacionados a la obtención de un objetivo por el cual estamos trabajando hace tantos años. Pero bueno, fue otro contexto, pero yo creo que con la misma o quizás más carga emocional. Y sí, por todo quizás lo contenido que también hizo que ustedes aguanten tanto todo ese proyecto y todos los objetivos también. Sí, lógico, lógico. Pero bueno, esto después continúa, ¿no? Porque dentro de 15 días empieza un campeonato nuevo y el fútbol es así, ya querés ganar el próximo partido. Y Wilson ahora se está por recibir de técnico y su carrera seguramente va a seguir por ese lado o por algún otro, pero siempre ligado al fútbol. ¿Ya le estás pensando o le estás buscando algún lugar en el club? No me presionó para que te pregunte, ¿eh? No, no, no. La formalidad del puesto nunca me puse a pensarlo, pero yo creo que Wilson está directamente relacionado a Atlas y todo lo que pueda él aportarle al club va a ser el bienvenido. El tiempo dirá desde qué lugar, pero yo siento que Wilson nunca sucede a Atlas. ¿Querés decirle algo? No me pienso ir, Maxi. Ya está adentro. Fue, como dijo él, fue solo un añito que se tomó para concentrarse para el partido despedido. Claro. Bueno, está bien, más que necesario. Claro. Bueno, Maxi, no sé si le querés decir algo más, Wilson. No, mirá, o sea, yo siempre, todavía tengo en la retina cuando él arrancó con esta locura hermosa y jamás imaginamos, yo de mi parte jamás imaginé que esto iba a explotar como explotó a Atlas. Pero entre muchas buenas y malas, yo siempre lo defendí a él por el tema de que sé cuándo él arrancó, sé cómo arrancó, sé cuándo vino con su idea y empezó a luchar, cómo lucha cada jugador o cada persona por un objetivo y todavía me acuerdo de él con las mechas largas y una camarita re chiquita filmando y tratando de decirnos a nosotros que esto iba a ser un bun o que iba a crecer o que esto iba a agarrar fuerza. Yo vi cómo arrancó el proyecto y me pone muy feliz cuando alguien trabaja de verdad, le pone el hombro y él luchó, él luchó porque Atlas esté donde esté, por el riego, por el alambrado, por las duchas, por darle lo mejor a cada jugador, aunque muchas veces se lo criticó porque le daba de más a los jugadores. Y nada, sé cómo se lo hizo. Y tuvimos muchas contras, Wilson, al principio. De los primeros partidos no nos dejaban entrar las cámaras, a los partidos de visitantes, la gente no se imaginaba que este era, como decía Wilson, un proyecto que pretendía sostenerse en el tiempo o que era un gerenciamiento encubierto, que alguien se quería quedar con el club y nada más lejano de la realidad y los 12 años de trabajo nos lo confirman. Sí, porque me imagino que quizás con las dimensiones de Atlas, las personas que están en el club están todo el tiempo y saben realmente, entonces es mucho más difícil a veces traer ideas nuevas o distintas en espacios tan cerrados, digamos, por el número de gente y porque me imagino que quizás los socios están con una idea y al no tener quizás nada parecido en el fútbol se ve medio extraño. Claro, era algo novedoso y llamaba la atención, pero cuando vos le dedicás tu tiempo, le dedicás todos los recursos económicos que vos generás, no le faltás la palabra a nadie. Vos calculás que la D es una categoría materna, no existen los contratos. Los compromisos económicos que uno asume, los asume de palabra. Y en 12 años pasaron más de 300 jugadores y no se fue uno de Atlas disconforme o habiendo quedado en deuda con algún viático o alguna cosa así. Cuando vos ese proyecto lo sostenés de esa manera, a la larga no hay quien pueda pensar y quien pueda dudar de lo genuino de la idea. Claro. Maxi, muchas gracias por el contacto. Nos lograste que lo sorprendamos de nuevo después de tantas emociones que viene teniendo Wilson. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y una cosa más, déjame agregar, que es una de las características más marcadas de Wilson, ¿no? Que seguramente una de las cosas más importantes que él tiene en la vida es el fútbol. Pero me enseñó, más allá de que yo le llevo unos añitos, la vocación y el amor que tiene por sus hijos, por su familia, que eso sí es lo más importante que tiene en su vida y cómo lo defiende a muerte en el día a día. Eso es algo, la verdad que siempre me llamó la atención y lo quería destacar. Dale. Muchísimas gracias, Maxi. Un abrazo grande y saludos a todos. Nos estamos viendo, jefe. Chau, chau. Ahí pasás entonces, Maxi Ambrosio, presidente de Atlas. ¿Cómo se sigue? Digo, ¿cómo estás ahora en estos momentos después del boom ese? No sé si lo habías pensado o no, porque mucha gente se puso a hablar de ese abrazo con Poncio. ¿Lo pensaste de antemano? No. No, no, no. ¿Te salió? Me salió. Antes, mira, del riñón de Atlas o de la gente que tenemos cerca, también me hablaron del abrazo con Rata, con el técnico. Antes de entrar con Poncio, por ahí es muy marcado porque... Sí, se vio en las cámaras. Sí. Y nada, o sea, mandaron los sentimientos, nunca pude imaginar. Y como te decía recién, yo pensaba que entro cinco minutos, toco una o dos pelotas, se termina el partido, saludo al puñadito de hincha de Atlas que había ido a verme, y ahí se terminaba todo. Pero también estoy seguro que cuando... De lo que sí estoy seguro que apenas entré, no era un rival, era un hincha. Era un hincha que entró a la cancha, que saltó el vallado, que esquivó a la seguridad, y fue a abrazar a uno de los ídolos y referentes de River. ¿Y cómo viviste? Digo, no es un entrar a la cancha cualquiera el que tuviste en el partido. Me imagino que quizás el vestuario, la previa, el túnel, todo fue vivenciado al mil, pero más allá de eso, muy distinto. Totalmente. Esto ya estaba hablado con el técnico, y yo iba a tener unos minutos, cinco o seis minutos iba a tener. Pero cuando empecé a ver el marco, cómo se venía armando y todo lo que estaba por pasar, yo, si te tengo que ser sincero, quería ser titular. ¿Me entendés? Porque ya el jugador ya se había incorporado, se había puesto el chip de jugador y... ¿Cómo Wilson va a tener el banco? ¿Me entendés? Y nada, y todo eso. Pero bueno, estas son cosas que uno no puede evitar por lo que es como jugador. Pero nada, después una vez que entré a la cancha, fue todo distinto. Nada de lo que había pensado pasó. Como suele pasar. No sé si habías pensado el cariño de la gente, pero bueno, la gente también se reproduce, ¿no? Este cariño a través de las redes sociales, por ejemplo. Tenemos a Waldo Soralde, que manda un saludo para Wilson. También Carlos Torres. A ver, tenemos esto todo a través de nuestro Twitter, arroba Meteor 740. Gus River Plate, dice que lindo ahora va a ser verlo con el señor y la banda. A ver, un saludo para Teao también. También para La Guasona. Aldo Rubal también hay presente. Y yo tengo algunos también a través de WhatsApp, ¿no? Gonzalo Navarro, que dice, un genio Wilson es hincha de él. Dice, ¿por qué no pasaste un ratito por Vélez también? Nos faltan delanteros. Ahí te están empezando a pedir en todos lados ya. ¿Te querés sumar? ¿O ya está? ¿Jolgamos los botines o escuchamos ofertas? No, los botines nunca se cuelan. No, nunca se cuelan. Nunca se cuelan. O sea, por ahí, ¿no? ¿Con quién me mensajeó por WhatsApp? Conmigo. ¿Viste lo que dice el jugador de Potrero no se retira? Yo nunca vi en el Potrero que le hagan un partido a alguien para que se retire. Juegan hasta que no le da mala rodilla a las piernas. Hasta juegan parados sin tocar la pelota, pero están adentro de la cancha y lloran y discuten y pelean algo. O sea, los botines no están, están puestos más que nada. Y yo voy a contar una inferencia que él no sabe que yo la sé, pero la voy a contar. ¿Vos organizás el equipo de fútbol de Ferroviarios y están en un torneo que están en la final ahora? En la final. Llegaron a la final, jugaron este fin de semana, ¿no? Y llegaron a la final. ¿Vienen bien? Venimos bien. Jugamos el sábado a la final con los compañeros Ferroviarios del Mitre, ahí de San Andrés. Así que una gran alegría y estamos ahí a full. Bien. ¿Y cómo fue el llamado, el después, digo, de todo lo que se fue generando, también socavaste hondo en el corazón de las personas que están adentro del fútbol y llegó un llamado importante para estar justamente en el seño de River y para poder acompañar a los jugadores? No sé cómo fue bien esa experiencia. Para el de los seños, el de River, a ver, mirá, creo que arrancó con... Yo, en el ferrocarril está el hijo del utilero, Peralta de apellido. Sí. Me dice, negro, están pidiendo tu teléfono la gente de River para que te acoplees con los seños. Deja romper la bola, digo, ya con todo lo que... Pensate que le estaban jodiendo. Pensate que le estaban cagando, ¿me entendés? Me dice, ¿qué te vas a retirar? Sí, es el hijo de Pichi. Claro. Y me dice, dale, boludo, te estoy diciendo de verdad. No me jodás, amigo, déjame tranquilo que me estoy por morir. Callaron demasiado todo. No sé si sos consciente que Enzo Francesco es uno de los que a veces juega los partidos para... Enzo, Luis y Villalba, el Burrito Ortega... Todos abrazados, me imagino. Estoy adentro del grupo de WhatsApp de ellos, ¿me entendés? Y nada, cada vez que me dicen, vas a jugar con eso, ya se me empiezan a aflojar las piernas. Bueno, ¿y te habló el hijo de Peralta? Y así llegó la situación con el representante y con el técnico de los señores. Y nada, un mundo. Y justo cuando este lunes es feriado... Claro, juegan los lunes siempre. A la noche, generalmente en la cauchita auxiliar. Sí, totalmente. Y así que ahora preparándonos para el otro lunes. Así que cuando viste que me decías, che, colgaste los botines, estoy entrenando más fuerte que cuando jugaba en África. Claro, más que nunca. Hubiera jugado con los monstruos eso y es una cosa de loco. Aunque yo, de mi parte, cuando solo estaba ahí en el costado y hasta alcanzándole agua, yo ya me conformo, ¿me entendés? O sea, son mis ídolos de cuando era chico. ¿Me entendés? Ortega, el Enzo, el Vici... Los habrás mirado para aprender, para ver sus movimientos y sus cosas. Y cuando éramos chicos, viste, eran ellos en su mejor momento. Claro. Así que ahora voy a estar... Voy a estar cerca y no me imagino ni siquiera cambiarme cerquita. Impensado, ¿no? Impensado, o sea... Pero vamos de nuevo a lo mismo. Todo eso lo produjo la gente, más que nada. O sea, la repercusión me lo dio la gente. A mí me... Pero también date el espacio de saber que sos vos, porque la autenticidad y todo lo que vos diste llegó. Y a partir de ahí también está la repercusión. Sí, pero... Cuesta, ¿no? Entenderlo y pensarlo. Porque, ¿sabés qué? Pero yo digo, llegó, pero para que te llegue, significa que vos tenés que tener algo de eso adentro. ¿Me entendés? Tenés que tener ese fuego y entenderme a mí lo que a mí me pasó. ¿Me entendés? Entonces digo, lo entendió muchísima gente. Y eso me pone contento, que haya mucha gente que también lo entienda así, a nivel laboral, o cualquier deporte que realice, que hay un sacrificio más, y que muchas veces no es por plata o no es por grandes cosas, sino que se sacrifica por hacer algo que le gusta. ¿Me entendés? Y esa gente que habló, que hizo que esto se vuelva una bola gigante, es que también cuando pienso, le digo, esa gente siente lo mismo que siento yo y me pone contento. Y estás pensando más allá del curso de técnico, cuando hablabas antes de lo que le hace falta quizás a todo el fútbol del ascenso, yo casi que te pensaba o te escuchaba como, no un gremialista, pero sí una persona que va a defender los derechos de todos los que fueron tus compañeros y los que son tus colegas. ¿Tu camino viene por el de técnico o es para aprender más y ver qué va a pasar? ¿Pero estás pensando quizás meterte en algo más dirigencial o en algún otro costado quizás del fútbol? Mirá, tengo la posibilidad de así como... En atrás de un puesto ya quedó claro que hay. No sabemos de qué, pero hay. Hay algo. ¿Sabés lo que...? Esto lo hablo con los compañeros, con los que jugamos al fútbol, con padres, amigos y con toda esa gente. Lo primero que quiero rescatar es el fuego y el amor propio al fútbol, ¿me entendés? Desde el vamos, saquémosle a los chicos de 8 o 9 años que van a jugar al fútbol por plata o porque tienen que salvar a su familia o porque tienen que viajar a Europa. Es lo primero que le quiero sacar. Yo le quiero meter al chico que juegue por amor, que juegue por sentimiento, que juegue por diversión y que le guste. Si eso le lleva a lo otro, bienvenido sea, pero que no pierda ese juego porque... ¿Me entendés? Porque los chicos no entienden de contar millones, no entienden de viajes a Europa y entonces ya lo venimos contaminando de ahí. O sea... Sí, el otro día estábamos hablando con Nery Pumpido y nos contaba eso, ¿no? Que el hijo está jugando en las inferiores, no el técnico del otro, y que lo fue a ver una vez y que los padres estaban tan alterados que decidieron oír. Pero porque le exigían, quizás, como uno a veces ve, y sobre todo quizás en el futsal, que se ve mucho más la presión de los padres también, toda esta... Vos tenés que ser el mejor, vos tenés que ir a hacer eso, y se le quita quizás este disfrute del deporte. Y bueno, nosotros somos culpables de que eso siga creciendo. Claro. ¿Me entendés? Que esa presión siga creciendo. Y por ahí, muchas veces en las redes he visto un mensaje de que dejen jugar a sus hijos tranquilos, de los chicos, que los queremos divertir. Bueno, a mí me gustaría profundizar más sobre eso, ¿me entendés? Vamos a darle libertad al que el chico se divierta y se divierta de verdad, ¿me entendés? En un marco competitivo, pero con 8, 9, 10 años no podemos estar metiendo la presión, ni que los padres se peleen, ni que pasen cosas malas como lo que le pasó al técnico de Munro, de Fuxal, y ahí apunto mucho, ¿me entendés? Apunto mucho a eso, y hoy justo tuve una charla por mensaje con un dirigente. O sea, me gustaría llegar también a los pibes de 14, 15, 16, 17 años, a nuestros juveniles de la selección también, ¿sí? Para que ese trabajo que hizo José Perkerman en un momento donde levantó el valor de esos jugadores que después fueron figuras en sus equipos y en la selección mayor, ¿me entendés? Entonces, para ayudar a esos pibes y hacerlos escuchar esta campana también, hacerlo ver esta realidad, y que capaz que algunos están y lo entienden, y hay otros que no. Pero si yo hoy quiero aprovechar esto, es para volver a darle el fuego del amor propio al fútbol, de ese fuego, esa sangre que tiene el jugador argentino, y hacerse la sentir de chico, y que jueguen por eso, que creo que van a lograr muchos mejores objetivos. Wilson, la última, por lo menos de mi parte, repasando también, 109 goles en Atlas, te has escapado hasta de tu señora, dijiste para ir a ver a la Mona Jiménez acá cuando viene a Buenos Aires, y bueno, ahora todo lo que se está dando con el señor River, ¿crees que te falta por cumplir algún otro sueño, o algo que no hayas podido cumplir, que lo tengas en vista? Wilson, estoy trabajando para lo que se ve bien, estoy terminando la carrera de técnico, y bueno, es como si fuera un chico de 14 años que está arrancando con el fútbol también, porque también en mi sueño como técnico también espero dirigir a Atlas, y llegar a la B, y después dirigir en primera, y el sueño máximo que decís dirigir a la selección, nadie me puede quitar de eso cuando estoy haciendo el curso de técnico, y hace dos años, no es que empecé ahora justo con el boom, eso, y después, como te contaba recién, el tema de, ya terminé mi libro, hace tres años que lo venimos escribiendo, y cerraré esa etapa linda de todo lo que me pasó en Atlas, escrita por mí en primera persona, creo que cerraría un ciclo para empezar a pensar en el ciclo de Wilson técnico, y quién sabe, dentro de 5, 7 o 10 años, capaz que nos encontramos acá, hablando y diciéndote, ¿te acordás de la entrevista esa de allá? ¿Quién puede quitar eso que puede pasar? Sí, uno no... soñar es gratis, y es lo último que cuesta, nunca quizás se te cruzó por la cabeza compartir un vestuario con Francescoli, y hoy, el lunes que viene, vas a tener seguramente la posibilidad de hacerlo. Totalmente. ¿Algún mensaje, algo más que quieras decir? Oh, sí, como me dijeron abanderado del ascenso, pero, nada, un saludo grande a todos los pibes que la pelean desde la categoría más baja, que la sigan peleando, que la sigan remando, darle fuerza a las mujeres de esos pibes, que por favor entiendan que como es difícil para mí, también es difícil para ellos, y capaz que para ellos también peor, a los pibitos, a los chicos que por ahí les lleguen el mensaje, a los padres que entiendan a esos chicos, y nada, decirle que muchas gracias a los rivales, a los compañeros, al jugador de Potrero, a todos los que la peleamos día a día, que muchísimas gracias por seguir peleándola, y que no le aflojen, que no le aflojen nunca, y si algún día le hace falta algo, que me escriban que voy a estar. Así nos vamos, ¿no? A seguir peleándola y a seguir luchándola, porque ahora se viene otra etapa donde hay que empezar de nuevo, y desde abajo como siempre, y como lo venís demostrando.